Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para ver la comienza C'est como si, c'est como sa, ma chérie, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarla dentro ¿Y dónde está mi gente? Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.